El Club de Lones del Cantón, Guaquillas, se llevó a efecto reunión de comerciantes del sector. Dentro de los temas se analizó la problemática del comercio en el Cantón, Guaquillas, y también se tocó el tema de elecciones. Ángel Carrillo manifestó que se debe dialogar para que se cumplan los estatutos frente a las elecciones con el presidente actual de la Cámara de Comercio, que se plantea una solución para la actividad comercial. Yo propongo que ese estatuto, hoy más que nunca, lo sepamos todos los que somos socios, para que de esa manera podamos enfrentar y desembolvernos a su debido tiempo cuando nos toquen las elecciones. Segundo, hoy que ya se ha dado el caso que mencionaba antes del distinguido jurista, hoy tenemos, como dijeron, hacer una comisión, hablar con el señor, y que todos tenemos el mismo derecho como ciudadanos, no solamente él. Isabel Gavilares manifestó que es un proyecto de reactivación comercial que se ha presentado en gobiernos anteriores, como el caso del gobierno de Lucio Gutiérrez, y que hoy también se ha presentado que esto ha sido por falta de la unión de los comerciantes para lograr esos objetivos. Esta junta ya la venimos teniendo desde hace mucho tiempo, desde cuando el señor presidente era, cuando era Lucio Gutiérrez, presidente, nosotros presentamos un proyecto, que era también ese proyecto, lo propongo, todos tienen conocimiento, el Congreso, y luego que él no me toco. Actualmente también he presentado al señor presidente de la República de Gabriel Correa el proyecto, que dijo que también nos iba a lidiar. Nunca se aprueba ninguno de los proyectos, yo pienso que no solamente es la culpa de los presidentes, sino es la culpa también de nosotros, porque políticamente siempre hemos estado desunidos, y por eso desunido, tal vez nunca alcanzaremos nada. La brisa al azar fue puntual y se reflejó al tema de elecciones y que él se ha cumplido los requerimientos para participar en la elección del 31 de enero y también sobre plantear alternativas como una asamblea para buscar soluciones al problema de la Cámara de Comercio del Cantón Fronterizo. El presidente de la Cámara de Comercio se requiere, primero, ser el cuartelero del nacimiento, señores Osoño. Están en goce de su derecha de ciudadanía, señores, y votado de la elección pasada, Osoño, y estoy. Están ampliados en dos años y les me rompidos a la Cámara de Comercio antes de distribuir la candidatura, señores, llevo ocho años de ampliado, Osoño. Están al día en sus aportaciones societarias, señores, tengo pagados por enero, y estoy en goce. No haber sido involucrado y juzgado el proceso de carácter penal. Nunca he querido volver a la justicia, no estoy aquí. Sencillamente, ha sido no de verdad. Como dice el abogado, hay estatutos, pero no hay reglamentos. Un pequeño paréntesis. Entonces, se hacen reglamentos cada vez que hay una elección, un reglamento interno de elecciones, que se lo configura de acuerdo a la necesidad de la conveniencia, de la estar presidenta. Entonces, ahí es cuando ellos cogen a mano que hicieron todo. Ahí piden requisitos, como por ejemplo, el requisito es tener el 10% de las firmas de los socios activos. El 10% de los votantes eran 43. Tuve 70 firmas. Estoy, ¿de verdad? Pero hay un detalle. Tener 20 directores que puedan participar. Con cámara, Francisco Vilches, del Club de la Unión, es Mauro López de Oro.